Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como eh, como eh, como eh Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como eh, como eh, como eh, como eh Fire me down and then nobody Pen to you sya Turn down the You ¡Suscríbete!